cuando vemos jugadas increíbles porque siempre pasan en los entrenamientos que tienen los entrenamientos que es donde vemos el mejor fútbol porque Hércules tú que entrenaste mucho dímelo una falta de presión no hay defensas si digo lo que voy a decir no me lo vas a creer pero es real cuando yo jugué en Alemania cuando jugué en Alemania hice un gol de escorpión mejor que ese porque el mío vino de un cendro le tiré escorpión y entro de cuates me crees o no me crees que si hice un gol así en un entrenamiento de cuates de cuates creo que si lo hiciste pero en tu cabeza también creo que tú piensas que fue mejor que ese eso es probable creo que fue ese es un excelente se ve que me conoces se ve que ya después de dos años y medio de trabajar juntos me conoces un poco mejor más adelante en el programa alguien a quien conocemos muy bien pero realmente no sé si ustedes conocen la profundidad Mario Carrillo Mario el enigmático Mario Carrillo va a venir a reventar personaje a reventar el Jimmy Lozano y a la selección olímpica que clasificó a los juegos olímpicos van a ver van a ver eso quien tuvo el peor fin de semana saludos a Stipe Miocic espero que ya se haya recuperado después de la madriza que le pusieron eso y mucho más buen fin de semana para ti Hércules Gómez bien no entre todos y entre todos y en lo personal en lo personal porque lo profesional vamos a ver comenzamos con el tri preolímpico que se clasificó derrotó a la selección nacional del Canadá y está en Tokio 2020 que se juega en 2021 yo honestamente si me da gusto que haya clasificado la selección creo que la selección fíjate que después de lo que dijiste de mí creo que esta selección es como yo creo que se siente mejor de lo que realmente es tú crees si esa es la percepción que me queda de este equipo porque yo soy no 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 lo sé hay algo que me dice que no Hércules hay algo que me dice que no de esta selección no sé tú cómo la viste mao entraron caminando caminando y sin sus grandes figuras que realmente yo JJ Macías creo que era la figura más grande de esta generación y aún no lo hemos visto y creo que tiene que ver con su ritmo y lesión porque no jugar los primeros dos partidos pero creo que viste el nivel caminando entró está México nivel su 23 y luego los demás en CONCACAF a ir rascando lo que es segundo tercer lugar no hay otra forma cómo decirlo este México caminando caminando no tuvo posición también es verdad que no tuvo posición tal vez por eso vienen mis malditas dudas porque después va a venir ojalá que tengan un proceso en donde tengan partidos de preparación importantes exigentes y ahí seguramente vamos a conocer el nivel te voy a dar como si eso fuera una lista de pros y contras todavía rápido una lista de pros y contras de esta selección pros ok creo que tiene un excelente medio campo excelente y comienzo con el que casi nadie menciona esquivel de Juárez que juega de volante de contención me parece un excelente futbolista creo que además después córdoba y charly que ya los conocíamos ya sabíamos qué nivel de futbolista eran respondieron a ese nivel eso es un eso es un eso es una un tema positivo ok no me gusta la defensa no me gusta pero para nada me da pocas garantías la verdad y ya de ahí parto para escucharte también a ti de que creo que puede ser un volado realmente con este equipo no lo sé creo que pocos equipos o federaciones alrededor del mundo tratan su su 23 como México trata el de ellos microciclos torneos en tres años 2018 con pandemia hasta hoy en día jugaron más de 20 partidos oficiales mal la selección estados unidos jugó cuatro o sea toman muy en serio el proceso yo pienso que tienen todo para triunfar en el 2012 la selección que dirigía atena ganó la medalla de oro y lo que la gente le pregunta hoy a jimmy lozano es si él ve a esta selección ganando también la medalla de oro en tokio me visualizaba primero obteniendo el boleto después quedando campeón y lo siguiente no menos importante ni mucho menos escuchando nuestro himno y colgándonos la medalla de oro sin duda que lo visualizo todos los días ok lo vamos a platicar con mario querido el tema de refuerzos a quien quisiéramos ver yo ponía en twitter acuérdense que los europeos seguramente no van a ir porque la gente chuki te cantito si obviamente sean ideales pero no arquero si quieren ochoa perfecto creo que se lo ha ganado talavera el que quieran ok pero arquero si un defensa central yo había puesto originalmente a salcedo hoy pienso hasta en luis romo que puede ser central y un buen volante y este a esta imaginación y deseo medio guajiro que tenemos de carlitos vela como ves las posiciones y los nombres con los primeros dos creo que un central y el portero y si es salcedo creo que está en buenas manos de repente tiene sus cositas pero me parece que parece desde rusia hasta hoy en día el mejor defensa que tiene la selección de méxico carlos vela es el más creativo el más o sea talentoso que tiene méxico hoy en día bueno ya le dijo el tata que si que él no puede elegir a qué selección ir que si quiere ir a la olímpica tiene que ir a todas las demás si la verdad que tierra que vaya a la tierra son algo todo o nada de las cosas que nos dejó el fin de semana de fecha fifa cosas bien importantes y comencemos con eeuu fuera de los juegos olímpicos perdió con la selección de honduras 2 por 0 hércules algo todo o nada una nueva eliminación olímpica para los varones de eeuu si no pero esta no es igual que las últimas dos esta tercera no es igual no no tiene el mismo sabor o sea no es nada porque son tres seguidas este pero hay que poner en contexto 23 jugadores no fueron parte de este proceso y para pensar asumir que jugadores de major league soccer en pretemporada podían llegar en un grupo complicado contra méxico costa rica como méxico potencia del mundo en categorías con límite de edad y honduras cuatro seguidos y que fue semifinalista perdón lo que era río iba a ser difícil pero tampoco es todo porque si vemos por ejemplo el último mundial semifinales bélgica inglaterra croacia francia ninguno de esos equipos llegaron a río las olimpiadas de río tres de ellos no llegaron a las olimpiadas de londres tres de ellos tampoco llegaron a las olimpiadas de beijing entonces porque te va mal aquí o no llegas en este momento no dice que tu futuro no puede ser distinto bueno entonces eso es cierto eso es cierto o sea como te va con la pre olímpica no quiere decir que así te va a ir eventualmente con la mayor siempre de acuerdo lo único en donde no puedo coincidir contigo al cien por ciento al cien por ciento hay muchas cosas con las que sí es que es mucho más difícil clasificarse en europa que en con cacafo ah espérate mucho más difícil mucho más difícil y ve cómo vas en el mundial está bien pero yo tampoco creo que es el fin del mundo que eeuu no vaya a los juegos olímpicos en fútbol de barro no es el fin del mundo está mal se ve muy mal pero no es el fin del mundo voy a hablar un poco más de esto más tarde el programa donde sí le voy a decir todo lo negativo de de esta situación muy bien muy bien muy bien vámonos a la siguiente perdió méxico raro raro ver a futbolistas mexicanos sentirse mal con gales no raro y por lo general yo pensaría que se sienten como en casa pero no sé por qué me da la impresión de que pues tampoco es el fin del mundo vimos a tecatito vimos a chucky en esa posición de nueve y medio entonces con esos experimentos el resultado hércules algo todo o nada perder con gales bueno no es todo porque tiene un récord fantástico con tata martino es un partido han jugado mucho mejor en mayoría de lo que han perdido pero tampoco es nada porque creo que es síntoma de o sea estamos viendo este falso nueve chucky lozano lo que puede ser la vida sin raúl jiménez y la verdad es para espantar es para asustar un poco entonces seguramente es algo malo sin sin raúl jiménez sin tu novia habitual cambia el esquema cambia el estilo y es lo suficiente para tata martino pues intentar convertir a chucky algo que no es quitarle todo lo bueno porque es jugador con la banda pegada que es tremendo creo que es algo ahí hay algo ahí cuando pierde la selección siempre caemos en los extremos o es todo o no es nada aquí el punto medio de algo es bien importante porque estoy seguro que este partido perdiendo el partido le sirvió un mundo al tata el tata estoy seguro que aprendió muchísimo sacó muchísimas conclusiones después de ver el encuentro muchas tienen que ver si esa fuerza jugar 4-3-3 como juega si es herrera y guardado si siempre tienen que ser titulares o no y alguien más va a tener que poner en medio que tenga dinámica y probablemente ese futbolista lo tenga en la selección sub 23 vámonos con la siguiente porque estados unidos a caray victorias contra jamaica irlanda del norte y con modificaciones estas victorias de nuestro estados unidos hércules algo todo o nada ay es difícil decir que es nada porque siempre es importante ganar pero no puedo decir déjame lo digo yo es todo hércules claro no lo es mao no lo es we are back we are back y es irlanda del norte que no ha ganado sus últimos 11 partidos o sea está bien que ganen y estoy se tiene que aprender a ganar pero viste como jugaron y los errores que cometen un mejor equipo te va a vacunar por esos errores y fácilmente contra irlanda del norte en medio tiempo pudo ser 2-0 irlanda estoy de acuerdo pero en un proceso en donde tu 11 titular tiene poco tiempo jugando juntos son muy pocas las veces que hemos visto y eso que todavía no está weston mckinney por ejemplo que es titular en este equipo Tyler Adams es titular en este equipo ganarte cambia la cara y hay ciertas cosas que te deben tener sonriente sonriente te quiero ver sonriente te quiero ver feliz no tengas miedo en ser feliz por favor hércules gómez se va el cunagüero del manchester city después de 11 temporadas lo anunció el club que no le van a renovar el contrato se vence este mismo verano y tendrá que tomar una decisión probablemente acabe en barcelona la salida del cunagüero algo todo o nada es todo es todo i'm sorry me city pero bienvenido a club barcelona con tu mejor amigo leonel meti qué te puedo decir esto está más que cantado mao si no lo vemos un uniforme de barcelona sería la curva más inesperada del mundo major league soccer major league soccer pero con abuelo ya 33 años no se ha acabado su carrera yo creo que quieren esa experiencia ellos dos tú no crees sí de acuerdo yo voy a decir que es todo porque es el futbolista más importante en la historia del manchester city hay un antes y un después del cunagüero del manchester city el extranjero con más goles en la historia de la liga premier y ese gol al minuto 93 con 20 segundos que le dio el título que realmente revivió al manchester city es un parteaguas en la historia del club le quitó el título a united exactamente quitándole el título a manchester united el futbolista más importante en la historia del club tenemos una buena noticia del fin de semana que dijeron no íbamos a hablar de fórmula 1 así de buenos somos hasta de fórmula 1 les podemos hablar y hablarles bien más allá de que se le apagó el coche a checo literalmente y tuvo que hacerle como en el nintendo le sopló le sopló le pegó para que volviera a andar el coche piloto de día ayúdame a entender esto qué fue lo que le estaba fallando ahí le cambiaron el sistema eléctrico literalmente una batería después de la clasificación a la competencia se apaga y le dice el técnico básicamente que le mueve el volante lo echó a andar terminó en quinto lugar después de arrancar en última posición habla bien de checo pero el tiro entre luis hamilton y max verstappen estuvo de rompe y rasga sin duda no 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 olvídate lo mejor que me pasó fue durante medio tiempo del juego de eeuu contra honduras recibí mensajes si checo puede ustedes pueden aguanta el checo pérez ganó luis hamilton max llegó segundo pero va a ser una carrera ahora sí literalmente buenísima entre red bull y los mercedes vámonos a una pausa la resaca del fin de semana nadie tan dura como la de nuestro buen stipe miocic después de cómo me lo abarató francis en ganas bueno ya sabíamos que iba a ser un espectáculo ufc 260 no sé si estábamos preparados para el nivel de espectáculo que íbamos a ver en particular la victoria de francis en ganas sobre stipe miocic y con eso es el nuevo campeón de peso completo de ufc ok en las apuestas era el favorito yo creo que la duda de todos era qué tipo de francis vamos a ver el que es una máquina y sale a comerse a sus rivales no sé cuántos pensaron que íbamos a ver este hércules calculador pausado y que cuando tuvo que defender un takedown lo pudo defender eso fue lo mejor creo que eso afectó mentalmente a stipe totalmente cuenta que oye ahora qué ahora qué hago y quiso ir al tú por tú con él de pie game over sí es un merecidísimo campeón mundial francis en ganas ahora se habla de sus rivales jon jon una tercera pelera con stipe miocic y dice francis en ganas quien sea sinceramente el rey y sí es que ya tenía tiempo francis en ganas dando demostraciones de que era el rey sin corona pero sobre jon jones dice todavía hay tiempo para que ufc haga lo correcto se supone que debo tener una propuesta de pelea la próxima semana esta es una oportunidad de vida para todos los involucrados dijo y lo hacemos con buena idea o mala idea dijo dana white después del combate que si jon jones vio la pelea mejor se concentra en regresar al semi completo buena idea humanidad para jon jones retar a francis en ganas después de lo que vimos gran idea es una gran idea en todo y más por lo que más le interesa que es el dinero o sea stipe contra francis tres vamos a tener que esperar porque stipe seguramente va a tener suspensión médica derek jones perdón derek luis sí no creo que es tiempo para eso en este momento jon jones y francis en ganas tiene todo el sentido del mundo ambos van a ganar y si alguien puede con lo que es el rompecabezas de este nuevo francis en ganas es jon jones por todo lo que te puede ofrecer y créeme mucha gente piensa que el peso va a ser factor yo no lo pienso yo tampoco creo que le tengan miedo además jon jones a francis en ganas por la diferencia de peso la diferencia de tamaño y por cómo han aniquilado a sus rivales yo creo que dana white la va a ser cansada para tratar de que esta sea la pelea que cierre el año en una arena en la que pueda meter 30 mil personas o más o más vamos a celebrar al campeón francis en ganas que ahora la pelea le duró una eternidad le duró 7 minutos y medio para sus estándares vamos a ver a sus mejores finalizaciones esta contra el ahora ex peleador de UFC Junior Dos Santos ve aquí es de atrás Mau no conecta bien pero conecta lo suficiente ese es lo que da miedo esta no esta no aquí esta siguiente de atrás y lights out hay algo sobre el knockout de engano a Stipe que me parece fantástico es que Stipe lo toca y se envalentona y engano con la capacidad que tiene acá contra Jairzinho Rosenstreich miren cómo mide, mide, mide y después no deja de tirar golpes esta máquina es y con uno con uno que te conecte se acabó la pelea sí, esto era un poco engañoso porque Rosenstreich le gana Alistair Oberyn último segundo le da la oportunidad aquí a pelear contra Francis que duró 20 segundos no, fue increíble en el puesto número 3 contra Caín Velásquez que Caín estaba haciendo este regreso en el 2019 para ver si podía todavía meterse entre los mejores pesos completos y acá completamente víctima un poco de su estado físico no llegó en un gran estado físico Caín Velásquez a esa pelea pero en el estado físico en el que hubiera llegado Caín Velásquez lo hubiera liquidado también esto empieza todo para Francis Engano desde este momento cuando liquida a Caín Velásquez que estaba en nuestro programa justo de la pelea pues de ese momento adelante se tomó muy en serio Francis y ahí ya tenía la reputación bien ganada esto es fíjense hace cuánto tiempo en el 2015 contra Luis Henrique no, el upper el upper es tremendo pero tú lo dices nunca para de soltar y lanzar los golpes ve ese upper pero nunca para de soltar los golpes hasta que entra el referee de repente se tiene que lanzar sobre el peleador para salvarle la vida como lo hizo Herb Dean con Stipe sí a Herb Dean lo critican mucho pero la verdad es que su intervención el sábado fue le ahorró un golpe innecesario y acá contra Alistair Overeem en el 2017 estos eran dos que llegaban al combate diciendo van a ser fuegos artificiales que estuvieron solamente de un lado otra vez Francis Encaro ese upper es tremendo es que desde Mike Tyson no me ha asustado alguien así de esa manera de esa manera de acuerdo de acuerdo eso es eso es Francis Encaro de regreso en Ahora o Nunca tú lo sabes bien Hércules hay muchos programas que tiran esta muletilla un cliché muchas veces mintiendo cuando dicen el día de hoy tenemos un invitado muy especial no lo dicen así es de manera muy barata nosotros no nosotros hoy sí tenemos el honor de decir tenemos un invitado muy especial de lujo alguien a quien nosotros admiramos respetamos apreciamos y sobre todo el día de hoy nos congratulamos de poder escuchar sus conocimientos señoras y señores en Ahora o Nunca el profesor Mario Carrillo con nosotros campeón récord con América dos veces mundialista le llaman el capelo baila mejor que Hércules y Mauricio lo cual también es cierto profesor Carrillo bienvenido al programa ¿cómo le va? no la verdad que gracias por la invitación es un privilegio estar con ustedes estar en Los Ángeles que es que es mi segundo hogar es mi segunda casa pero pero hombre muchas gracias por sus palabras no se equivocaron de nombre por lo que vi pero le dudé un poquito por lo que decía pero sí creo que soy yo sí exactamente creo que sí sin duda a ver antes de entrar en materia Hércules tú como un hombre que jugó y no sé si fuiste contemporáneo que te haya dirigido en contra en alguna vez no sé si llegaron a coincidir Mario Carrillo pero desde el ángulo del futbolista ¿cómo percibe el futbolista la carrera y hoy los análisis de Mario Carrillo? yo te puedo decir que en lo personal antes de tener Mario como colega estaba viendo sus análisis en la mesa de Picante yo como jugador de varios equipos y siempre le tuve un gran cariño y respeto por el cariño y respeto que de repente Mario me mostraba mi persona o sea Mario hablaba bien de mí y yo la verdad con muchas deficiencias muchas fallas y tiene el respeto de ese señor entonces tiene un lugar muy especial en mi corazón gracias muy bien muy bien pues vamos a meternos en materia después de estos cebollazos pero de corazón porque son así y hablemos Mario del Tri Sub 23 vamos a la cátedra con Mario Carrillo en Ahora o Nunca porque si se clasifica Mario pero hay gente que todavía tiene dudas del verdadero alcance de este equipo ¿cuál es el análisis que hace Mario Carrillo de la potencia futbolística que puede llegar a aportar algunos jugadores ¿quiénes deben reforzar a esta Sub 23 pensando en Juegos Olímpicos? Bueno primero a mí en lo particular se me hace un equipazo tremendos jugadores pero yo también tengo mis dudas de esta selección cuando un equipo medianamente logra correr te logra marcar te logra presionar y tú no te lo sabes quitar ahí tengo mis dudas este equipo mexicano en todo este torneo de CONCACAF nadie lo presionó nadie lo tocó nadie lo dominó veo muchas muchos buenos jugadores pero no lo veo tan creativo tan generadores de fútbol porque en una competencia como la selección como la olimpiada te vas a enfrentar a potencias mundiales ojo son potencias mundiales yo ya fui a una olimpiada a mí me bailó Francia 4-0 el primer partido éramos la esperanza verde de Hugo Sánchez de aquellas figuras Francia nos dio un baile 4-0 el primer partido estamos hablando de una olimpiada es un poquito un escalón abajo de una copa del mundo entonces yo tengo mis dudas con este equipo sí me gustaría mucho que el Jimmy se asesorara de Martino mucho pero mucho o sea ese es el primer refuerzo antes de pensar en jugador refuerzos lo primero que hay que pedirle al Jimmy es que escuche al técnico de la selección mayor Hércules ¿tú también lo ves así? sí creo que es fundamental tienen que ir a mano cada uno además porque va a usar jugadores que son de mayor de edad entonces le corresponde trata a Martino le quiero preguntar a Mario Mario esta falta de creatividad que tiene la selección sub-23 usted Mario Carrillo ¿usted pensaría en un Carlos Vela para esto? sin lugar a dudas sin lugar a dudas es decir primero necesitamos tres refuerzos de alta calidad el primero es Martino ¿sí? que debe de responsabilizarse como jefe de selecciones nacionales no debe de decir no pues yo con la copa de oro con lo que sobre pues hay compito la copa de oro o nos vemos en Qatar no este equipo es el futuro del fútbol mexicano este equipo lo tiene que sentir él lo tiene que trabajar él y se tiene que comprometer a los resultados de la Olimpiada ¿y de jugadores Mario? porque es nuestro técnico en jefe para mí sería el primer refuerzo ¿y de jugadores? ah Vela sería fundamental el arquero vital Ochoa Talavera Ochoa Elson Álvarez si es refuerzo ojalá si puede ir si da la edad y no hay refuerzo perfecto yo pensaría en un defensa central en un Carlos Salcedo me gustaría un Salcedo en el momento del mundial de clubes ¿no? de repente cuando cuando se sobra un poquito que ya lo conocemos pero en el máximo nivel Carlos Salcedo es un central de lujo por ahí me iría vamos a pasar al siguiente tema que sigue siendo de selección pero ahora a nivel mayor porque ya lo decías Mario viene un verano bien cargado de actividad muy probablemente sin Raúl Jiménez hay que esperarle hay que tenerle paciencia Raúl no hay que acelerar para nada su regreso Mario pero hoy se habla de la posibilidad de que Rogelio Funes Mori cuando tenga su pasaporte mexicano sea convocado ¿qué te parece esa idea? si ojalá y no lo llame ojalá y no lo vaya a llamar no lo necesitamos tenemos que esperar hasta el último momento a Jiménez a Raúl y si no con lo que tenemos no tenemos por qué ver a Funes Mori yo estoy totalmente en contra Funes Mori te voy a buscar un lugar en la selección de Argentina no acá pero profe si Funes Mori se siente mexicano y tiene los papeles y si la forma de Raúl de jugar y hacer jugar esa selección pues le puede ofrecer un reemplazo natural ¿no crees no cree que es mejor que esperar que madure un JJ Macías o esperar mucho más de Henry Martín que es más rematador de área o el no convocado de Santiago Ormeño? no no porque primero no estoy en contra de ellos y me da mucho gusto que se sientan mexicanos pero no son mexicanos ¿sí? simplemente nosotros tenemos que competir con lo que tenemos competir perdón competir con lo que tenemos si es Macías si es Alexis Vega si es Ormeño si es el Chícharo el Chícharo qué mal qué mal le ven al Chícharo simplemente una baja de juego bueno vamos a esperar a Raúl a lo más que se pueda claro está todavía pulido es decir ahí no no por supuesto pero en el 2010 ustedes tuvieron la verdad me gustó mucho el equipo en los 2010 si no mal recuerdo Guille Franco estaba con ustedes sí no era mexicano no es argentino mexicano sí pero ahí te iba a decir algo y es un gran comentario a mí me tomó de refuerzo Javier Aguirre para la selección nacional yo venía del Atlético de Madrid ¿sí? cuando me dijo Javier que iba a llamar al Guille Franco imagínate todo lo que le dije Hércules Gómez y se lo pasó ¿cuáles de esas palabras no se pueden decir en televisión? no se pueden decir en televisión y se lo pasó exactamente por el centro de los dos arcos también y y bueno y ya cuando lo tenía en la cancha pues yo trabajaba con él y fue un tipazo Mario un paréntesis ¿quién es peor por no decir más mal? ¿quién es peor hablado? ¿tú o Javier Aguirre? ¿quién suelta más malas palabras en los entrenamientos en una concentración? no mi hermano Javier Aguirre es un crack es un crack es un crack pero tú no desentonas hay niveles son como Xavi e Iniesta más o menos no no Javier Aguirre es es mi hermano es mi amigo y es el que mejor habla inglés español caló y groserías también eso es todo muy bien vamos a la última a mí sí la verdad me dolió no haber visto a Luis Romo en el partido contra Gales la verdad a mí particularmente me dolió Huércoles lo sabe llevo arriba del tren de Luis Romo en Cruz Azul mucho tiempo la pregunta es Mario Carrillo ¿quién debe entonces ser titular contra Costa Rica y qué le aporta un futbolista como Luis Romo a esta selección nacional? te voy a decir más a un jugador como Luis Romo que tiene todo para ser un jugador para ser un jugador internacional ahorita es un buen jugador nacional lo tenemos que ver en un parámetro internacional como por ejemplo si no fue el partido anterior lo tenemos que ver de titular para ver sus alcances para medirlo si no cómo lo vas a medir si no lo metes a jugar entonces tenemos que irnos con calma con él tiene todas las condiciones hay que ver cómo se comporta a un nivel internacional que el pasito es muy grande no cualquiera juega en una selección no cualquiera se planta contra Brasil o contra Francia ahí es donde tengo mis dudas aún con Romo sí y tiene mucha razón Mario y es un jugadorazo o sea además de recuperaciones de balón es de mejor asistencia en los últimos dos torneos de lo que va la liga y para mi gusto el MVP de este torneo otro factor es Andrés Guardado el Mundial es un torneo ya para gente más joven estás jugando cada 3-4 días cuánto más te puede dar Andrés Guardado vimos contra Gales pues cómo sufrió creo que Luis Romo si no lo puede hacer hoy en día contra Costa Rica pues olvídese del Mundial es importante ver cómo puede reaccionar este jugador fíjate que tocaste un tema muy duro para mí porque yo llego hablando así de Andrés hace dos o tres años y ya tenemos yo no tengo nada contra Andrés es un jugadorazo pero necesitamos gente fresca es decir yo creo que con Andrés estamos regalando a nivel internacional estamos dando ventaja nosotros no podemos dar ninguna ventaja pero Andrés simplemente ustedes lo vieron ese es el nivel en el que está y no es hablar mal de Guardado Guardado es uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol mexicano de la selección mexicana de fútbol pero a los 35 años saliendo de lesiones es pedirle mucho a él creo que es hasta injusto con Andrés Guardado exigirle un rendimiento al que para él tal vez ya no esté Mario es correcto hay que hacer el compromiso de que vengas más seguido ve un pizarrón ahí podríamos a lo mejor hacer un segmento contigo Mario en el que en el pizarrón nos expliques tácticamente movimientos para entender más de fútbol a la otra ¿te parece bien? No hombre me gustaría mucho porque para eso lo tengo a ver si les gustaba para explicar sí por qué y no por qué ahí te puedo decir dónde se paraba Hércules Gómez y a dónde te pararía a ti Parado Perfecto no sé si hay espacio en la banca para verme a mí en algún lugar pero bueno lo tomo con mucho gusto ¡Suscríbete al canal!